Doctor Gutiérrez, por favor, evalúe con el doctor Nicolás Mora las reestructuraciones de los puntos de venta. ¿Qué va a pasar con todo lo relacionado a sus gastos de representación, el teléfono celular? Con respecto a mis gastos de celular, de carro, yo los voy a asumir. Va a haber algunos cambios. Sandra será la secretaria de Armando y Mario, Mariana pasará a recepción general y ahora María será la secretaria de Doña Beatriz. De manera que la señora Patricia Fernández pasa de ser la secretaria de presidencia a la secretaria de puntos de ventas. Correcto. Le sancionará un día de salario tanto a Patricia Fernández como al cuartel. ¿O qué? Habrá una nueva reunión para la aprobación final. Para estudiarlo, no para aprobarlo. Para aprobarlo. Porque si no, no tiene sentido mi permanencia como presidente de esta compañía. Hablamos más tarde. Gracias. 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 Gracias.